Hola comunidad, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre Genome 45, acabadito de salir del horno. O sea, el día ayer 20 de septiembre salió la versión 45 de Genome. Como podemos ver aquí en el sitio oficial de Genome, nos dice que el proyecto Genome está entusiasmado de presentar la última versión de Genome, versión 45. Que en esta versión se han enfocado en refinar las interacciones diarias, mejorar el rendimiento y hacer la experiencia de usuario más suave y eficiente. No sé si la palabra es suave, pero en español ahora mismo no encuentro otra. Pues vamos a estar viendo todo lo nuevo de Genome 45. Para ello, yo estoy utilizando la herramienta Boxex, que es una herramienta de virtualización diseñada y desarrollada para el escritorio Genome. Cuando usted, si usted ha trabajado con la herramienta Boxex, bastaría con buscar la imagen de Genome e instalarla. El proceso de instalación es sumamente sencillo, por lo tanto, no voy a realizarlo. Simplemente nos vamos a enfocar en estas nuevas características. También puede probar Genome 45 usando la versión beta de Fedora 39. Debido a que Genome 45 salió ayer, no está disponible en las distribuciones, debido a que solo ha ocurrido un breve periodo de tiempo. Entonces, para probar estas nuevas características, puede usar Boxex, puede descargarse la versión beta de Fedora 39. Y ya en un futuro, cuando salga, por ejemplo, Ubuntu 2310 y cuando salga Fedora 39, ya si va a estar incluido este escritorio en esas versiones de estas distro. Por el momento, tenemos que usar estas variantes para probarlo. Así que vamos. La primera cosa es que se ha modificado el indicador de actividades. Como podemos notar ahora, el indicador de actividades es en esta forma. Se ha eliminado. ¿Qué se ha eliminado? Pues la palabra o la etiqueta Activities. Y además se ha eliminado el indicador de aplicaciones. Vamos a ver en mi Genome actual que uso en mi escritorio. Vamos a ver cómo se ve. Vamos a cambiar un momentico para ver cómo se ve. Pues vamos a darle aquí a Boxes. Y como podemos ver, aquí tenemos el Activities. Y aquí tenemos la aplicación que se está ejecutando en este momento. Pues en Genome 45 se elimina esta palabra de Activities y además se elimina la aplicación que se está ejecutando en ese momento o que está activa o que tiene el foco. Otras de las características de este cambio, vamos a ponerlo en pantalla completa, es que te va a indicar el espacio de trabajo en el cual te encuentras. O sea, este botón o esta marca o esta barrita que es más grande te va a indicar el espacio de trabajo actual. Por ejemplo, hagamos una cosa, creemos otro espacio de trabajo, acá vamos a movernos a este espacio de trabajo y vamos a lanzar la aplicación Calendario. Pues como pueden ver, estamos en el espacio de trabajo de la derecha. Ahora, si nos movemos al espacio de trabajo de la izquierda, vemos cómo se cambia la barrita mayor. Por supuesto, siempre vas a tener un puntico a la derecha que indica que es el nuevo espacio de trabajo en el cual puede lanzar nuevas aplicaciones. No vamos a hablar mucho de lo que es un espacio de trabajo porque lo hemos discutido en otros videos. Para mí, esta es una de las características más visibles de Genome45. Vamos al segundo cambio, una búsqueda veloz. Y yo pienso que esto es muy importante, sobre todo para la aplicación Files. La aplicación Files es un administrador de ficheros para Genome, en el cual en las primeras versiones de Genome 3, Files, hacer búsquedas de ficheros, era realmente, realmente, realmente lento. Aquí no les puedo demostrar porque esto es una instalación desde cero de Genome45 y por tanto no hay muchos ficheros. Pero sí es importante que el equipo de Genome se enfoque en lograr un mejor rendimiento en sus aplicaciones. Específicamente en el administrador de ficheros Files que vamos a lanzar. Vamos a lanzarlo. Por ejemplo, aquí tenemos otro espacio de trabajo. Vamos a lanzar Files. Como pueden ver, la barrita otra vez más larga se movió a la derecha. Si yo me muevo a un espacio de trabajo anterior, al primero, como pueden ver, se mueve. Así que esta es la característica anterior que estábamos discutiendo. Bueno, pues esto es Files, el administrador de ficheros para Genome, que se ve bastante, bastante bien. Y que luce muy, pero que muy bien. Ahora vamos a buscar la próxima característica. Que no se la puedo mostrar porque no tengo una cámara instalada. No tengo una cámara, así que no se la puedo mostrar. Pero imagino que es que cuando usted lanza la cámara al lado de los indicadores de sonido. Porque aquí dice que además cuando usted lanza una aplicación que va a usar el micrófono. Aquí también se pone el indicador del micrófono. Por lo tanto, si lanza la aplicación de cámara y tiene una cámara, se le va a poner aquí un indicador de la cámara que está usando la cámara. Otra de las características interesantes es que puede acceder al sistema de configuraciones rápida usando la combinación de tecla Super S. Con Super S, como pueden ver, puedes acceder a todas estas opciones y desde aquí, bueno, pues lanzar las diferentes opciones, entre ellas la configuración del sistema. Bueno, aquí tenemos otras opciones incluidas que nos dice que son nuevas características. Esta que ya la vimos, una reproducción eficiente de video. Actualmente la reproducción de Genome en Genome, la reproducción de video en Genome no es mala, es buena. Por lo tanto, digamos que quizás no note esa gran diferencia. Dice que se ha actualizado los punteros, conocidos también como cursores, que ahora tienen un nuevo look para Genome. Yo, si es el cursor, pues no solo noto este cambio, quizás se está refiriendo a otra cosa, pero no voy a entrar en detalles. Tiene un sistema claro para su tema, pues puede activarlo usando esta configuración que está aquí. Nuevos, nuevos, nuevos wallpapers o fondos de pantalla. Dice que se han incluido dos hermosos nuevos fondos de pantalla a la colección de Genome. Y que bueno, ahora se agrega soporte para esta aplicación, soporte para Wayland, para esta aplicación. Y que bueno, ahora el movimiento del puntero es mucho más suave. Yo no lo noto. Yo tengo un Genome creo que es 3.38. Ahora está con Genome 45. Hay que entender además, o hay que recordar, que a partir de la versión 4 de Genome, se hizo un cambio en la denominación de las versiones. O sea, Genome 4.5 vendría a ser como Genome 45, vendría a ser como Genome 4.5. Por eso es que yo estoy usando la versión 3.38. Pero cuando iba a pasar a la versión 4.0, el equipo de desarrollo de Genome decidió cambiar el número en las versiones. Y en lugar de llamar Genome 4.0, lo llamó Genome 40. Un nuevo visor de imágenes. Este sí se los puedo mostrar. Y para ello, anteriormente, yo me había descargado dos imágenes de Wikipedia para tener, digamos, una opinión sobre cómo luce este visor de imágenes. Para ello, vamos a lanzar este visor de imágenes y vamos a ver cómo se ve. O también, desde el mismo administrador de ficheros, puedo lanzar esta imagen de acá, como podemos ver. Y es un visor de imagen bastante elemental, pero que me parece que está muy, muy bien. Lo único que me gustaría, y es que no he visto, es que incluyera la opción de hacer crop o recortar las imágenes. O sea, que me permitiera recortar las imágenes. Esta es una funcionalidad que a mí, por lo menos, me es muy útil. Pero que, de todos modos, creo que es un visor de imágenes elegante. Desde aquí podemos obtener la información de la imagen. Y, bueno, también podemos, con las flechas izquierda y derecha, podemos cambiar de una imagen a otra. Aquí, si queremos agrandar, poner la pantalla completa. Aquí, cambiar los tamaños de la ventana. Me gustaría que, con clic derecho, también pudiera acceder a las propiedades de la imagen. Pero, bueno, eso no es algo tan importante. Pues, vamos a ver la próxima nueva característica de Genome 45. Bueno, ya habíamos visto lo de la aplicación. Bueno, sí, en el caso de la cámara, habíamos visto que el indicador. Ahora dice que se incluye una nueva aplicación para la cámara. No se la puedo mostrar. No tengo cámara en este momento. Nuevos estilos para las aplicaciones. Y dentro de ese nuevo estilo, se incluyen todas estas aplicaciones. Dice que ahora hay una, creo que es una sombra entre la barra superior, entre la barra de título y el contenido. Es algo que no es tan significante para mí. Pero, bueno, dicen que incluyeron esta mejora desde el punto visual. Desde el punto visual. Aquí, ya lo comentábamos, mejoras al administrador de fichero Files. Y dentro de estas mejoras, se ha mejorado lo que es la velocidad en la búsqueda. O sea, obtener resultados muchos más rápidos. También en lo que es el orden del resultado. Ordenar el resultado. Nuevos botones. Y, bueno, por supuesto, esto también incluye una nueva versión de Files. Que se integra bastante bien con Genome. Me gusta mucho este administrador de fichero. Creo que tiene opciones elementales. Una cosa que me gusta de Genome. Es que va a eliminar, va eliminando en sus aplicaciones. Lo que son los menús superiores. Yo creo que es importante este cambio. Que ya no es necesario incluir los menús. Esa barra de menús. Que más bien lo que va a hacer es ocuparte espacio. Con esta nueva filosofía de Genome. Es una filosofía que está orientada. O sea, el diseño está orientado a... A displays de alta resolución. Así como dentro de estos displays de alta resolución. Teléfonos celulares, tablets. Fíjese que no es lo mismo tamaño que resolución. El tamaño puede ser pequeño. La resolución puede ser alta. Por ejemplo, en los teléfonos celulares. El tamaño de la pantalla es pequeño. En cambio, la resolución es alta. Genome cada vez más se está enfocando en altas resoluciones. Pero también ahorra espacio adoptando estos estilos. Estos diseños donde, por ejemplo, ya no se usa la barra de menú. Y esto es una cosa que me gusta mucho de Genome. Aunque debo decir que Genome es un escritorio que consume bastante recursos. Me gustaría que de manera general el equipo de desarrollo de Genome se enfocara mucho más en optimizar el escritorio y compitiera en este sentido con KDE. O sea, para mí KDE administra los recursos de la computadora más eficiente. O sea, consume menos recursos. Me gustaría que Genome porque soy usuario de Genome. Porque me gusta más Genome que KDE. Y sé que KDE es muy elegante, muy lindo. Y cada vez me gusta más. Pero esto es cuestión de gusto. Me gusta más Genome. Pero tengo que reconocer que Genome es mucho más pesado que KDE. Y esto es una de las cosas que me gustaría que el equipo de desarrollo de Genome mejorara. Que incluso compitiera y fuera mucho más eficiente que KDE. Bueno, seguimos aquí con otras mejoras a las configuraciones. Como podemos ver aquí, se mejoran otras aplicaciones también. Y bueno, se han agregado todas estas nuevas aplicaciones al círculo de Genome. Otras mejoras en cuanto a la experiencia de desarrollador. Y bueno, desde aquí cómo podemos obtener a Genome 45. Bueno, si usted quiere probar o descargar Genome 45. Yo creo que hay en el mismo sitio de Genome, creo que es osgenome.org, algo de eso. Puede descargar el ISO por usted mismo. Es la última versión de Genome. Ahora vamos a ver las aplicaciones que incluyen en esta edición por defecto que la instalé usando Boxes. Vamos a ver todas las aplicaciones. Bueno, por aquí tenemos la cámara, contacto, el tiempo, el reloj, los mapas. Esta es una aplicación que sí puede ser útil, pero yo creo que no a todo el mundo. Editor, Detecto. Este es un tour para hacer un tour por el escritorio. Los videos, un reproductor de multimedia. La calculadora, un escáner de documento. Las configuraciones, monitorear el sistema. Esta es una configuración o una instalación mínima. Analizador del disco. Conexiones. 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 Esta es una herramienta que te permite hacer conexiones a una computadora de forma remota. Creo incluso que se puede hacer una conexión vía SSH. Vamos a ver los protocolos. Ah no, solo RDP, Remote Stop Protocol y BNC. BNC que creo que es Virtual Network Computing o algo de eso. O Virtual Network Computer, algo de eso. Bueno, no, no incluye SSH. Quizás es que hace... Habría que instalar un plugin. No sé, no uso esta aplicación. Así que no, en ese sentido no puedo decir mucho más. Bueno, aquí teníamos... Bueno, aquí las tenemos agrupadas. No, aquí tenemos el administrador de aplicaciones. Con este administrador de aplicaciones podemos instalar, actualizar y desinstalar las aplicaciones de nuestro escritorio. Seguimos por acá. Un visor de PDF para ver la información de los discos duros. Ya vimos el visor de imágenes. Esto está relacionado con los caracteres tipografía. Para ver los logs del sistema, la tipografía y la terminal de Genome. Bueno, la terminal de Genome que podemos ver que hay un ligero cambio. Ahora la búsqueda está a la izquierda. O sea, este componente de búsqueda está a la izquierda. Y el agregar un nuevo tag está a la derecha. Ha cambiado un poquito con respecto a Genome 3.38. Donde... Vamos a ver. Podemos ir otra vez a mi computadora. Ahora sí, vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ver aquí. Para ver y vamos a lanzar en mi computadora. Vamos a lanzar el Genome Terminal. Como pueden ver, en Genome Terminal de Genome 3.38. El componente de búsqueda está a la derecha. El componente de agregar está... De agregar un nuevo tag está a la izquierda. Es un cambio mínimo si podemos ver la apariencia si es diferente con respecto a los tags. Bueno, a mí realmente no me gusta mucho estos tags de Genome. No sé, no me gusta. Es una cuestión de gusto. Creo que se pudiera mejorar en este sentido. Pero bueno, ya eso es algo más personal. Lo que sí me gustaría era que ya estos tags, en lugar de estar en esta fila, ocupándome espacio, se subieran aquí. A esta parte de aquí. O sea, ahorrando espacio y teniendo más espacio en la vertical. Pero de todos modos, no es algo realmente preocupante. Bueno, seguimos por acá mirando todas las aplicaciones que tenemos instaladas. Aquí, bueno, ya vimos el último. Era la terminal de Genome que ahora se llama Console. Y bueno, aquí tenemos los diferentes espacios de trabajo. Como siempre, puede acceder a las configuraciones del escritorio desde esta opción. Podemos ver aquí las configuraciones. Todas las configuraciones relacionadas con su escritorio. Hay configuraciones que están ocultas al usuario. Y para eso hay que usar entonces la línea de comando para poder setearla. O quizás usar una herramienta externa. Pero desde aquí también se pueden acceder a otras que sí están disponibles. Dentro de las cosas, bueno, habíamos visto que dentro de las cosas que mejora Genome es los aspectos relacionados con la configuración. Algo que no tengo aquí es cambiar los temas. No es posible cambiar los temas en Genome. El tema por defecto. Bueno, vamos a ver. Creo que sí. Bueno, no, no puedo cambiar el tema. Para eso sí, hace falta una herramienta externa. O quizás usando la línea de comando. Bueno, esto es todo que quería mostrarle por el día de hoy. Espero que les resulte útil e interesante este video. Y nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.